Bienvenidos a un nuevo video de nuestra escuela de opciones binarias. Mira este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha. O también lo tienes aquí debajo, en la descripción de este video, por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real, como para practicar y explicar, utilizo el broker EquoOption, porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar sin obligación de depositar dinero real. Esto quiere decir que puedes probar tu operativa con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso e invertir de verdad, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde 10 dólares. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video, por si lo quieres hacer al final del mismo. Hola, aquí Pedro nuevamente, con un nuevo video de la Escuela Hispana de Trading, de opcionesbinarias.com, la escuela perteneciente al Foro Hispano de Trading. Un lugar que si eres trader de opciones binarias, forex, criptomonedas, etc. y aún no formas parte, estás perdiendo una excelente oportunidad de aprender todo lo que necesitas para ser rentable en el corto, mediano y largo plazo, de forma absolutamente gratuita. Una comunidad en donde tanto traders expertos como principiantes comparten, ayudan y aprenden de forma absolutamente desinteresada. El único lugar también en donde yo participo y respondo todas las dudas de mi canal. Así que si aún no formas parte, ahora en el video en la esquina superior derecha va a salir un enlace en el cual puedes hacer clic y te llevará directamente al Foro Hispano de Opciones Binarias, que aquí lo podemos ver en esta pantalla, en donde puedes registrarte y comenzar a participar compartiendo tus experiencias, haciendo tus preguntas o bien leyendo todo lo que ya tenemos publicado dentro del Foro Hispano de Opciones Binarias. También puedes acceder al Foro desde un enlace que está en la descripción de este video. Bueno, y hoy como todos los martes, martes de nuevas ideas, pero hoy voy a intentar hablar de algo un poco diferente. Si bien son ideas de trading, para mejorar nuestro trading o para probar nuevas cosas o demás, hoy voy a hablar un poco, voy a revelar un poco o bien más que nada aclarar un poco acerca de todos los videos que he estado subiendo últimamente, esos videos que les puse música y que estuve presentando patrones de los cuales no he hablado todavía, en donde también puse por ahí la palabra trading probabilístico. Bueno, todo ese grupo de videos tiene un objetivo. Bien, y el objetivo que tiene básicamente es ayudar ya sea a los nuevos traders que ingresan en la comunidad o bien no solamente a los nuevos, sino a las personas que ya hace mucho tiempo que están haciendo trading y a veces no logran la consistencia. El problema, y va a ser siempre el mismo, el problema básicamente es que a los que nos enfrentamos los traders es un poco que nos enfocamos en el lugar incorrecto, y esto no me voy a cansar de decir, las estrategias son solamente una parte de nuestra operativa. La estrategia es el patrón, es buscar algo que se repite, que puede ser mejor y peor, en algunos momentos o situaciones de mercado algún patrón puede funcionar mejor que otro. De hecho, si nosotros vemos un patrón en una situación de mercado, por ejemplo de 3-4 meses y tiene una alta probabilidad, y vemos otro patrón que no tiene tanta probabilidad, es probable que nos descantemos por el primero. Pero ¿qué ocurre? Después vienen otros 3-4 meses restantes en donde el primero funciona muy mal y el segundo empieza a funcionar bien. Bien, ¿por qué? Porque el trading, aunque no nos guste decirlo, aunque nos gusta tener certezas, el trading es un proceso, es algo que tiene involucrado un proceso estocástico, un proceso azaroso, en el cual nosotros podemos controlar determinadas cosas, pero no la parte estocástica, la parte del azar. Podemos trabajar con estrategias que tengan un buen índice de acierto, pero el acierto en realidad de una estrategia no lo hace una receta, no lo hace, haga esto, esto, esto y esto y va a tener un 70% de efectividad. No, absolutamente incorrecto. Porque el momento de la entrada y la evaluación del entorno, del evento en el momento en que estoy trabajando u operando, más la psicología, la intuición, todos esos factores hacen que una misma estrategia para diferentes personas funcione de distinta manera. Entonces, estamos ante un escenario totalmente estocástico y probabilístico. Por eso es que estas series de videos están enfocadas a un inicio de un tema que vamos a tratar a partir de esta semana o la próxima, que se llama el trading probabilístico. Y esto vale para Forex, para binarias, para criptomonedas, para acciones, para lo que quieran. El trading probabilístico se basa en, no es algo que no sepamos, siempre estamos expuestos a las probabilidades, o sea, no es que inventamos nada nuevo. Pero el trading probabilístico trata de eso, trata de enfocarnos más en encontrar nuestro propio índice de aciertos, nuestra media de aciertos, nuestro nivel de trading, que yo me gusta llamarlo de esa manera, y a partir de ahí elaborar nuestra gestión de capital, que es lo que nos va a permitir ser rentables o no dentro del trading. La gestión del capital, y le sumamos el factor preponderante que es la psicología. Entonces, dicho esto, está claro, y no lo voy a decir más, ni lo voy a discutir, porque es una posición que tengo muy clara y que realmente estoy convencido. Y muchas personas que están en este campo apoyan esa teoría. No hay ni mejor ni peor estrategia. Por eso es que yo incluso le puse en algunas 80% de ITM, ITM significa para los que no saben in the money, o sea, 80% de efectividad, 85%, 90%, porque son mediciones de trading con determinados patrones en determinadas circunstancias que funcionaron bien, pero ese 85%, 90%, o 70%, o 65%, lo que quieran, está adornado y está compuesto por muchas cosas. Por el patrón propiamente dicho, obviamente, en una pequeña parte. Por la psicología de quien lo efectúa y quien lo opera, más la experiencia también, otra parte. El timing, el timing para entrar sin pensar, bien, la parte de definir si uno está seguro que va a hacer esa entrada o se la piensa muchas veces porque no está muy contento con la gestión de capital que está llevando. Fíjense la cantidad de variables que entran en una entrada, valga la redundancia. Por eso es que no existen mejores ni peores estrategias. Existen patrones que se repiten, que se repiten con frecuencia y que me permiten a mí elaborar una idea de trading, una estrategia como nos gusta llamar, pero a partir de ahí recién estamos en el 10% del camino. El 90% restante es poner en práctica ese patrón, ver las excepciones o variantes o comportamientos que tienen los diferentes escenarios, horas del mercado, en los diferentes pares, ver cómo me siento yo de confiado con ese patrón, ver cómo me gustaría gestionar el riesgo en esa operación, un montón de cosas. Entonces, olvidémonos de la palabra estrategia y centrémonos en operativa, plan de trading, habilidad de trading, como quieran llamarlo. Cada cual va a ser distinto ante esa verdad. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar esta serie de unos cuantos videos que voy a grabar con respecto a este tema que es el trading probabilístico, el trading en donde nos vamos a enfocar en patrones simples y con una buena gestión de capital. Bueno, en primer lugar estuve grabando acerca de un patrón que yo lo estuve probando y funcionó muy bien, pero bueno, la idea de fondo, ya la acabo de explicar recién, no es el patrón en sí, es utilizarlo, saber encontrar el momento exacto, los mejores momentos del mercado y eso es lo único que puede llegar a darnos una idea, es hacer nuestra propia prueba. Ni que me vean a mí operando, ni que yo les dé las señales, ni que otra persona opere este sistema, no les va a servir nunca si ustedes no lo prueban en carne propia, pierden las veces que tengan que perder, ganan las veces que tengan que ganar y así sacan sus propias conclusiones. Esa es la única forma de encarar este tipo de procesos. Por eso es que el que me diga por qué no me muestras como operas tú y demás, yo generalmente lo que hago es mostrar lo que hago a través de videos. Entonces, les doy el puntapié inicial para que cada quien pruebe por sus propios medios, porque la única verdad es la prueba por mis propios medios. Ni porque yo ganen, ustedes van a ganar, ni porque yo pierda, ustedes van a perder. Eso, grábenselo a fuego. Uno de los patrones que estuve hablando es el patrón de trading de canales en tendencia. Es muy, muy simple, pero también es muy subjetivo. El encontrar canales y encontrar líneas de tendencia está enfocado más que nada a que cuando nosotros operamos soportes y resistencias, que es una cosa que la gran mayoría no sabe hacer, nos enfocamos solamente en niveles horizontales. Y nos olvidamos de que hay niveles, el mercado no es perfectamente horizontal y forma figuras con diferentes inclinaciones. Entonces, enfocarnos en soportes y resistencias nos encierra en una sola parte de todo este espectáculo que es el mercado del trading. Bien, entonces, este patrón está enfocado en encontrar líneas o niveles que no sean horizontales, que sean tendenciales, bien, que tengan una inclinación, como lo son las líneas de tendencia. De hecho, lo que vamos a buscar son líneas de tendencia. Pero vamos a buscar líneas de tendencia que estén ocultas, pero que sean respetadas, que nosotros veamos que es una línea que es respetada. Y aquí es donde entra la subjetividad, porque todos vamos a ver líneas en lugares diferentes. Por eso es que, para encontrar las líneas más objetivamente posibles, nos vamos a centrar en procesos, en una observación bastante simple. Por ejemplo, olvidémonos de todo lo que pasó para acá y centrémonos en el momento que hice esta entrada. Yo estaba por acá, por esta zona, y estaba viendo que el precio hizo unos picos ahí y fue rechazado. Bien, y estaba volviendo a la zona. De hecho, aquí la perforó y volvió a ingresar. Yo hice mi entrada acá. Entonces, me fijé en los últimos picos, coloqué una línea de tendencia entre ellos, pero eso no es suficiente. Empecé a ver si esa línea que unía estos últimos tres picos tenía un historial interesante para ver si había sido respetada en el pasado. Bien, miro para atrás y me doy cuenta que aquí la sobrepasó, pero el precio volvió inmediatamente por debajo de esa línea. No es que la haya respetado, pero estuvo muy poco tiempo y volvió. Eso significa que esta línea trazada entre estos tres picos, aquí se puede decir que algo de respeto tuvo. Bien, porque no alcanzó a quedarse el precio establecido por afuera. Luego, vengo aquí atrás y me doy cuenta que aquí fue respetada perfectamente. Aquí mismo caso, sale por muy poco tiempo y vuelve debajo. Todas estas salidas, todos estos pequeños rompimientos de esa línea y la vuelta son pequeñas trampas del precio. Bien, fíjense que el precio sale y vuelve violentamente. Sale y vuelve violentamente. Entonces, me doy cuenta que es una línea que se está respetando. Aquí tenemos otra vez respetada. Y nace, nace, esta línea nace justamente desde el último máximo que hizo esta tendencia. Entonces, fíjense, tenemos, este nivel es muy importante porque es donde se frenó este movimiento alcista. Ahí estamos. Aquí la vuelve a respetar. Aquí la vuelve a respetar. Esta pequeña salida es una salida, pero la respeta la línea. Aquí la respeta a la perfección. Aquí se sale un poco, pero enseguida la vuelve a respetar con violencia. Si bien se sale, pero vuelve por debajo de esa línea. Y llegando a las partes más cercanas a donde yo estaba, que es lo más importante, veo que la empieza a respetar a la perfección. Fíjense, respeta aquí, respeta aquí, respeta aquí. Antes de que yo haga la entrada, hace una pequeña salida por encima de la línea, pero vuelve con violencia. Entonces, ya me convencí, yo busco que más o menos tenga tres o cuatro toques importantes en donde es respetada a la perfección, como para darme cuenta de que es una línea fiable. Mínimo tres o cuatro toques. Esta tiene más, tiene cinco o seis toques. Bien. Pero lo importante es que la empiezo a trazar desde los últimos picos que yo veo, de los que más cerca estoy, y de ahí busco el historial para atrás. Una vez que veo que aquí la vuelve a respetar, porque se sale por encima, pero vuelve con violencia adentro, lo que importa es el tiempo que tarda en volver adentro. Bien. Digo, bueno, aquí, en el próximo toque, entro a la baja. ¿Por qué entro a la baja? Porque es una línea de tendencia que me está estableciendo con esta otra de acá abajo, que voy a explicar, me está estableciendo un canal bajista. Si fuera el cista, si fueran para arriba, me centraría en los rebotes en la línea de abajo. Pero como estoy en un canal bajista, lo que estoy centrándome es en rebotes en la línea de arriba. Entonces, espero que rebote ahí. Rebota, es más, pasa por arriba. Yo ni bien lo toca, hago la entrada. Pero fíjense que como el precio va muy rápido, la entrada me la toma por acá arriba recién, porque rompe y se va hasta acá arriba. Entonces, yo presioné cuando pasó por acá, pero la entrada me la tomo acá arriba. Mejor para mí, porque me da una zona de seguridad. Y hago esa entrada, y fíjense con la violencia que bajó. Bien. Repitió lo mismo que hizo acá. Y llega al final y me da esta ganancia. Luego, si quiero, puedo trazar el canal, porque si esto, fíjense que son dos líneas, y podemos tomarlo como un rango de soporte y resistencia. Es lo mismo. Bueno, esto, en realidad, esto es una resistencia, esto es un soporte. Nada más que están inclinados. Bien. La línea de abajo también, si bien no la voy a usar porque el canal es bajista, pero la tracé ya que estaba. Y también busco un último pico importante, como es este, y empiezo a proyectar. Si la proyecto con este, me queda simplemente una línea de soporte, de las típicas horizontales que conocemos. Por eso empecé a proyectarla para arriba, y veo que por esta zona fue respetada perfectamente. Fíjense, un toque, dos toques, tres toques. Aquí la violó por un pequeño tiempo, porque aquí vuelve arriba. Aquí directamente era entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, hasta que se fue y volvió a entrar y ya se quedó aquí arriba. Fíjense que de nuevo se queda por dentro. Bien. Entonces veo que la respetó aquí, la respetó aquí. Todo este proceso fue un periodo corto de tiempo en el cual también fue respetado. Aquí la respeta a la perfección, pero aquí la respeta. Recuerden que estamos hablando de una línea de soporte inclinada. Bien, aquí es soporte, aquí es soporte, la respeta perfectamente. Aquí también la respeta como soporte. Aquí, fíjense que fue una línea que se rompió, bien, desde aquí abajo y fue soporte. Pero antes, ¿qué fue? Resistencia. Bien. Resistencia rota es soporte posterior. Y soporte roto es resistencia posterior. Entonces aquí la respetó como resistencia. Resistencia respetada, resistencia respetada. Y el último punto importante es el máximo anterior al máximo más alto, que coincide exactamente con esa línea. Entonces tenemos uno, un toque importante, dos, tres toques, cuatro toques importantes, cinco, seis, siete, esto que estuvo muy poco tiempo por afuera y volvió a entrar, ocho y el último nueve. Esta es una línea también importante. Hay que abrir la mente, no va a haber subjetividad, hay que abrir la mente y imaginarnos, o sea, tratar de visualizar esas líneas, proyectarlas y objetivamente vamos a encontrar que son líneas que son respetadas, que no pasan por cualquier parte, que realmente fueron respetadas en puntos muy importantes, ya sean soportes o resistencias. Son líneas al fin. Entonces para trazar las líneas simplemente hacemos eso, buscamos los últimos picos que hace, tanto por debajo como por encima, y las empezamos a inclinar y a proyectar hacia atrás, y nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar figuras ocultas dentro del gráfico que no estábamos viendo, y que tienen mucho, pero mucho sentido, porque fíjense si no tiene sentido esta línea después de todos los toques que tiene, tanto por arriba como por debajo. Bien, y esta de arriba, que está, esta es la que va a favor de la tendencia, bien, fíjense también la importancia desde donde nace, donde se empieza a respetar, donde se sigue respetando por más que se salga un poco, y donde termina cumpliéndose el último rebote que yo hago, que me da la ganancia. Todas las veces anterior podría haber ganado también si entraba en los toques, pero eso ya es harina otro costal. Lo importante es que encontrar estos canales es tan simple como les expliqué recién, se encuentran canales trazando sus líneas detectadas de la forma que acabo de explicar, que es muy simple, y se opera en favor de la tendencia. Si el canal es bajista, operamos en los rebotes de la línea de arriba, la línea superior, en esa línea buscamos operaciones PUT. Y si el canal fuera alcista, buscamos el rebote en la línea de abajo, operaciones CALL o SUBE. Esa es una de las operativas que expliqué y que he subido videos la semana pasada. Es un patrón que me funciona muy bien, de hecho en el video que subí acerté 9 de 10, pero eso no implica que esta sea una estrategia perfecta, ni que sea la mejor de todas, ni se acerca, ni tampoco hay una estrategia mejor de todas. Es un patrón que si uno lo aprende a utilizar con habilidad, si practica y se da cuenta, si practica y aprende a encontrar estas líneas ocultas que tengan sentido, líneas que verdaderamente tengan sentido, como acabo de explicar yo, y practicar bien la entrada cuando el precio llega a ese nivel, puede llegar a lograr una efectividad bastante grande. De hecho yo demostré como de 9 operaciones, como de 10 operaciones gané 9. Bien. Entonces, en este patrón lo que depende es desarrollar la habilidad para encontrar los niveles y entrar en el momento adecuado. Ya sé que muchos me van a decir que es un patrón básico, que es una pavada, que está explicado en todas partes, que no inventé la rueda. Es que yo no quiero inventar la rueda, ni mucho menos porque ya está inventada. Vamos a buscarnos un patrón lo más sencillo posible, que no nos nuble la vista, que sea tan simple como encontrar un rebote en un nivel. Y vamos a tratar de desarrollar la mejor habilidad posible para operar ese patrón y medirnos hasta darnos cuenta de qué tan eficientes y buenos somos con ese patrón. Para ver si encaja. Si uno practica, puede llegar a lograr muy buenos trades con este patrón de el trading de tendencias, de canales en tendencia. Siempre a favor de la tendencia. Ese es uno de los patrones que he explicado en los videos de la semana anterior. El otro patrón es un patrón también muy simple y rústico como este. Son patrones rústicos, así los he llamado, porque no tienen ningún secreto, ni tienen 20 indicadores, ni buscan determinadas formaciones de vela. Son simples patrones operativos que nos pueden ayudar a encontrar, se pueden sorprender, porque pueden llegar a encontrar que sin complicaciones van a tener un trading de muy alta probabilidad y de que aplicándole una buena gestión, como lo vamos a ver en próximos videos, se van a dar cuenta que no necesitan nada más. Y esto sirve para todo, para todos los marcos de tiempo, para todos los activos, para opciones binarias, para Forex, para lo que quieran. Esto es una cuestión de aprender a emplearlo. El otro patrón es un patrón muy sencillo que utiliza unas bandas de Bollinger de 20 periodos con desviación 2, las comunes, 22, y todo lo, tanto el patrón anterior como este, lo hago en 5 segundos para encontrar más oportunidades. Bien, lo pueden hacer en marcos de tiempo superiores, pero yo es para encontrar más oportunidades de trading. Este también es un patrón muy sencillito, pero en el video original yo hago una variedad de entradas que aquí he suprimido una de ellas. Aquí solamente voy a utilizar, a partir de ahora, porque eso me di cuenta, midiendo las probabilidades del patrón, que es mucho mejor solamente utilizar dos tipos de entradas. Y para esos dos tipos de entradas lo único que vamos a buscar, lo único, lo único que vamos a buscar es que el precio tome fuerza en una tendencia determinada. Y vamos a buscar el rebote en la línea del medio de la banda de Bollinger. ¿Cómo es eso? Cuando el precio está así, no. Bien, en los laterales no. Lo que vamos a buscar es que el precio empiece a romper las bandas de Bollinger de abajo y no regrese, pero por lo menos que las rompa un par de veces y las perfore otras tres o cuatro. Fíjense, primera ruptura de la banda inferior, segunda ruptura de la banda inferior, esta que queda por debajo de la banda inferior, aquí se frena el precio, esta la rompe y vuelve, aquí se frena otra que la rompe y vuelve. Fíjense que la banda inferior en todo este proceso es totalmente golpeada. ¿Bien? Tiene que haber varios golpes, ¿Bien? y violentos. Y una vez que sucede esto, lo único que esperamos es que vuelva y toque la banda del medio. Toque la banda del medio. Lo hace acá, fíjense, perfecto acá lo hace. Aquí rompe, 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 aquí se queda un poco por adentro, ¿Bien? Y vuelve tímidamente al medio. Ahí ni bien toca al medio, ¡Pum! Para abajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista que iniciada, porque nos damos, la banda de Bollinger, nos da la posibilidad de encontrar tendencias iniciadas. ¿Por qué? Porque nos muestra mientras está lateralizado y después el precio empieza a romper con violencia una de las bandas, o la bajista o la alcista. Ahí me dice que el precio está tomando momentum y que la tendencia está tomando fuerza. Entonces, vemos las rupturas de las bandas de abajo y el regreso a la línea del medio. Ahí hacemos la entrada baja. Y esto fue lo que se obtuvo de beneficio. ¿Bien? Un golpe muy fuerte que fue a la baja. Obviamente, tanto en este patrón como en el otro hay operaciones fallidas y eso puede haber rachas en donde hay más fallidas que ganadas. Pero eso lo vamos a hablar más adelante en otros videos donde hablemos de la gestión. El punto de este no es ser una estrategia que acierte al 100% porque no la vamos a encontrar nunca. El punto de este es gestionar bien las operaciones y aprovechar los buenos momentos de cada estrategia. Obviamente, si le entramos a agregar contextualización, otros indicadores, confirmación y todas las que sea, claro, sí, vamos a lograr entradas quizás más efectivas pero menos entradas pero eso no nos va a obviar la pérdida. La pérdida va a estar igual. Es como decimos siempre, o soy más arriesgado o menos arriesgado pero la diferencia es que uno va a perder un poco antes dinero y el otro va a perder después pero todos vamos a perder en algún momento y todos vamos a ganar en algún momento. El más arriesgado gana antes, el menos arriesgado gana después y la gestión es dos mangos apartes. Entonces, la entrada al cista en esta estrategia también es muy simple. Lo que tenemos que buscar para entrar al cistas en esta estrategia es obviamente una ruptura fuerte. Bien, hay varios tipos y hay algunos que son engañosos. Por ejemplo, en este caso vemos un aumento de momentum porque tenemos las bandas de Bollinger muy quietas y acá tenemos una sola salida y una vuelta. Esto no lo tomo como un incremento de momentum. Acá sí, primer golpe. Lo que busco básicamente es que haya una secuencia de velas que golpea y rompe la banda de Bollinger al cista o bajista. Eso me está diciendo un incremento de momentum. Míjese, ruptura acá fuera de la banda, fuera de la banda. Esta fuera muy violenta fuera de la banda. Esto ya me está diciendo momentum al cista. Tres velas ya son suficientes. Si son más, mejor, pero ya es suficiente. y ahí cuando pasa esto que le pega fuerte a una de las bandas, aquí me está mostrando el momentum al cista, espero la vuelta de la línea en el medio. Bueno, aquí cuando llega al medio, en esta, le doy sube. Bien, está un tiempo por debajo pero después termina por aquí arriba. Todo obviamente depende de la expiración porque fíjense, la entrada está aquí. Como estoy en 5 segundos, lo mínimo que tengo es una expiración por acá, entonces fíjense que la hubiese ganado si la expiración hubiese, esta parte es perdedora pero esta parte es ganadora. Fíjense que ahí entra la otra variable de las opciones binarias que en esto no es como el forex que es la expiración. Pero observen que está mucho más tiempo el precio por encima de mi nivel de entrada. Entonces es más probable que esta operación se haya ganado que ha perdido. Rebote en la línea del medio después de un momentum fuerte. Después aquí no tenemos más momentum. por el momento no hay más. Aquí tenemos un incremento de momentum que hay una variante también. Aquí empieza a romper, rompe una vez, queda por afuera, rompe otra vez, queda por afuera y esta directamente ni siquiera vuelve a las bandas. El precio se queda frenado y vuelve a la mitad. Bien, esta sería una posible entrada que se podría perder tranquilamente porque fíjense que si es la aspiración mínima probablemente por esta zona podríamos llegar a haber salvado la operación si se entró justo acá. Pero después ya se fue para abajo y podríamos haber perdido. Es la que toca perder. A ver, ¿por qué dije que todo es relativo? Porque yo puedo decir, no, yo voy a centrarme solamente en las que tienen un retroceso fluido a la media como es esta que tienen velas rojas y que son las que realmente he visto que mejor funcionan, las que tienen un retroceso fluido no las que hacen este tipo de cosas que se lateralizan y bajan pero esta bajada también es fluida entonces ¿qué ocurre? Si nosotros entramos a filtrar cosas no vamos a salvar nada igual la pérdida va a llegar tarde o temprano porque todo depende de la gestión por eso les muestro lo ganador y les muestro lo perdedor porque también está. En mis mediciones en buenos momentos en horarios de volatilidad incluso esta en especial preferiría de menos volatilidad que no sean horarios tan bruscos de las aperturas en horarios determinados uno haciendo una buena gestión con esta estrategia puede sacar puede hacer la caja del día sin problemas bien eso está claro pero hay que saber gestionar porque pérdidas tiene bien eso es lo que tenemos claro lo importante y esta es la introducción a lo que voy a empezar a hablar la semana próxima es que todos estos patrones no es que tengan un alto índice de acierto porque eso es lo que estamos midiendo mal los traders lo que tienen estos patrones es un bajo nivel de dispersión ¿qué quiere decir con eso? con bajo nivel de dispersión que me he encontrado con que no tienen serie de pérdidas seguidas muy grande por ejemplo que este mismo patrón pierda 10 veces seguidas bien he llegado a ver pérdidas encadenadas pero de máximo 3 o 4 y el hecho de que no tenga dispersión que no tenga drawdown grande bien aplicándole toda la habilidad personal psicología y todo lo demás ¿qué me ayuda? me ayuda a que con un poco de buena gestión puedo llegar a estar en positivo en poco tiempo ¿bien? o bien teniendo un poco de paciencia pero puedo llegar a estar en positivo simplemente gestionando bien el riesgo eso es lo que hacen estos patrones de baja dispersión por eso es que ahora vamos a empezar a hablar de patrones de baja dispersión y no de alta efectividad porque la efectividad es relativa ya les dije la efectividad como yo les mostré un video de que acerté 9 de 10 eso también podría haber tomado una racha negativa y podría haber acertado 4 y perdido 6 ¿bien? pero el secreto está en la dispersión en la dispersión de este patrón en que no tenga no presente encadenamientos de pérdidas muy fuertes entonces ahí con una buena gestión lo podemos solucionar practiquen practiquen y practiquen eso es todo lo que necesitan hacer del resto es basura hay que practicar practicar y practicar pueden tomar estrategias cualquiera de las que hay en el foro que son buenísimas cualquiera de las que hay en el canal las de Tony las mías las de otros usuarios bueno cualquiera pero el tema es practicar y encontrar la esencia la operativa propia de cada uno yo sé que este video les puede haber sonado un poco aburridor quizás prefieren que yo les dé una estrategia con reglas y nada más pero créanme que este es el comienzo y muchos de los conceptos que hablé aquí son más importantes que todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy como siempre clic aquí para ver todas mis estrategias clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando suba un nuevo video y por sobre todas las cosas clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en IQoption si aún no la tienes todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias!